Un día, a un chato lo están obligando a casarse con una mujer. El chato no quiere casarse porque es mucho mayor que él, y no es especialmente atractiva. Entonces, él se niega a casarse con ella, y prefiere ir a prisión. Pasaron varios años y el chato se mudó a otro pueblo donde comenzó una nueva vida trabajando en un rancho. Pero sucede de nuevo. Allí el dueño del rancho quiere obligarlo a que se case con su hija. Hoy mismo hago publicar las amonestaciones, y antes de 15 días serán mi yerno. Al principio se negó. A mí su maría no me gusta. Yo veré cómo le hago, pero no me caso. No, qué esperanzas. No, me quieren agarrar de su cuerquito, no y no. Pero el chato luego cede, y se casa con la hija del ranchero. ¿Acepta usted por esposa a María Chávez? Claro, no es para nada tonto el chato. La novia aparte de ser muy rica era Miroslava.